¡Señoras y señores! ¡Dale para mí! ¡Está noche mi canal es campañazo! ¡Dale papá! ¡No manches! ¡Ya está bailando el socio de La Pana! ¡Dale virío! ¡Que llores! 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 La Gran Familia Mexicana Coronaco Ahí está para Gato, Tortuga, Rey y El Parca Para Nelson Simio, Cinebro, Campolín Para Sammy Pepe Para El Chato, Choluso, Godínez, Pachuco, El Sorre Para El Zanahoria Toda la Gran Familia Mexicana Santa María Coronaco Ahí está para el famoso Andre Bonito Esa noche presente, verán Y toda la gente de Imagen Solidaria 3 Mira que chingón se está bailando Baila aquí Directamente desde la Ciudad de México El socio de la banda Y sus hermosas chicas grandes Esa noche de la sangre nueva Ayuda Monsalono especialmente Para mi canal en Dexer TV Grábale Dexer Grábale Dexer Grábale bicho Dexer ¡Ale papá! Bueno Monsalono dice para Nelson Mova Y su pequeña Allison Para Nelson Simas, el Chris Beck Y toda la banda de la privada Para Miklo Kasper y su amor Monsaloni Hoy nos está acompañando el Fantasma de la Libertad Vanessa Danger Y los gemelos Neymar Llegaron las mamis del sabor Esta noche presente para Yasi Flores Para Lupita Flores Con mucho amor Para el Chiquilín y los Chicos de la Reborda Todos los barrios de Nuevo León Si señor Ahí está para Mikcarral El Choche Toda la gente de Club Romandela Para Charly Panchito de San Andonio Con esta gozamos el carnaval Con esta gozamos el carnaval Y la hermosa Maricheris Baila aquí Dale bonito Ahí está para Nelson Puma La pequeña Allison Toda la banda de la privada Romero Vargas Dale Él es la nueva imagen de los sonidos en México El socio de la mala Ahí está para Super Manuel Y su amor Segura el Chino Para su amor Betsy El Rubio el Bomboncito La Peca Para el Bubos el Chucho Para Gansesuga Servito Reborda Y toda la doble S ¿Dónde están las doble S? Que levante la mano papá Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Ahí está para Mikcarral El Moreno Para Somorio Lenda La media Marillones Y Somorio no se cabe La China Junior Ángela La Perris La Mas Perris Y toda la doble S presente ¿Verdad? Vamos a ver Herrera Rifle Camuyan Escopeta A los Juniors de la Respeta Para el Vampiro 3 Y su hermosa esposa Papirita Mezca Para Gime con mucho amor Allesa para Marquito Directamente desde la Ciudad de México Marquito de Insangelo ¡Dale papá! ¡Dale papá! ¡Dale papá! Allá nos vemos San Andrés Cholona Santrísima Trinidad La presencia de Hugo Cumbianova Rony Mix y el Caricia Domingo 4 ¡Sí señor! Amanecer Que hay bastante tránsito Amanecer Toda la gente de Latino TV, esta noche presente. Dale bonito, ahí está para Alexis. Aquino, mi gran amigo Alexis Aquino y la pequeña. Liz Velázquez, presente. Vamos a oír a ti. Ánelo, no. Baila aquí, baila allá. Se llama mi linda galla. Oye, pero que se buena. Él se llama Máximo. Esa noche en la sangre nueva. Ánelo, no. Fílmalos, papá. Ella es mi colombianita. La chica de rojo. Ya te las ha llamado, chico, lo verás. Vamos, suena. Ahí está para mis parceritos dos. De Colombia para México. De México para Momox. Arra, papá. Para que más. Viva la idea. Acá. Oye, qué bonito es ese xe bailando. Se llama para qué. Súbele, mi red. Viva la idea. Viva la idea. Viva la idea. Viva la idea. ¡Viva la gente enferma para aquí! ¡Dale concha, amor, mi rey! ¡Viva la gente enferma para aquí más! 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 ¡Viento! República Sonidera TV